Como podemos Estamos contentos esta noche Sé que viene mucha gente De muchos lugares Y es bueno eso, eh Que en un lugar vean gente de muchos lugares Eso es bueno Proto es igual Proto es igual, ¿no? Proto es igual, ¿no? Proto es igual, ¿no? Proto es igual, ¿no? Proto es igual, ¿no?